El Poder Judicial declaró hoy saneada la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros 44 acusados por el delito de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal. La acusación del fiscal José Domingo Pérez pasará a la fase del control sustancial en la etapa intermedia desde el jueves 1 de septiembre. Esta es la última fase para que se inicie el juicio oral contra los acusados.